¡Eeeeh! ¿Qué pasa ahí? Esa casalleta, ¿eh? La que vamos a liar hoy. ¡Vamos! ¿Es Pioner o qué? ¿Eh? ¿Es Pioner? ¡Es Pioner! ¡Pioner en tecnología! ¡Pioner, cabrón! ¡Uh, uh, uh! Lo quiero ir amplificado luego, ¿eh? Aquí está la previa con todos los mareados. ¡Eeeeh! ¡Vamos a sopar, ¿no? ¡Ah, amor! ¡Yo no soparía ya! ¡Vamos a soparía! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!